gana seguidores gratis hoy mismo para tu cuenta de instagram hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el día de hoy de una nueva página la cual le encantará para enviarse cantidades de seguidores en cuestiones de minutos en su cuenta de instagram bastante fácil y rápido como puedes ver aquí tengo cero seguidores nadie me ha seguido y tres publicaciones aquí chicos ustedes lo primero que van a hacer es que se van a crear una cuenta secundaria le van a colocar fotos de perfil le van a colocar luego van a subir tres fotos de perfil no importa de lo que sea esto es para que la página le habilite de esta cuenta y usted pueda registrarse normalmente sin ninguna complicación entonces entonces antes de ir a la página le voy a mostrar acá cuál es mi cuenta principal de instagram por si quieres seguirme como puedes ver jennifer tutoriales ahí estoy subiendo diariamente mis historias si quieres saber aún más de mí puedes seguirme en mi cuenta de instagram así no te pierdes de cada información que doy sobre nuevas actualizaciones sobre nueva página todo eso lo subo en mi cuenta de instagram así que te está perdiendo de muchas cosas esas redes sociales se la voy a estar dejando en la descripción de este vídeo todas mis redes sociales y bueno lo primero que vamos a hacer vamos a ir vamos a copiar nuestro nombre de usuario si ya ustedes lo tienen copiado le vamos a dar editar perfil aquí van ustedes a copiar su nombre de usuario y listo yo voy hacia atrás porque ya lo tengo copiado entonces vamos a ir a la página que vamos a utilizar en el día de hoy entonces como puedes ver esta es la página aquí nos dice ingresa un nombre de usuario de instagram ingresa una contraseña por eso le dije que al principio ustedes se creen una cuenta secundaria para ingresar a esta aplicación a esta página se crea una cuenta secundaria porque le va a pedir contraseña ya luego usted puede mandarse los seguidores que se gane aquí en esta página se lo puedes mandar a su cuenta principal de instagram más adelante voy a decir cómo hacer eso entonces vamos a agregar nuestra cuenta de instagram vamos a agregar nuestro contraseña a dar de acuerdo aquí ya ha encontrado nuestra cuenta luego que le demos de acuerdo le vamos a dar hacia atrás y como puedes ver luego que le dimos hacia atrás entonces ya si no hemos registrado aquí le dice obtenga seguidores gratis me gusta visitas aumento de visitas de historia y luego más abajo nos dice después de iniciar sesión puedes ganar 50 créditos presionando el botón renovación de créditos cada dos horas además los 500 créditos de los 500 créditos definido en su cuenta también ganarán otros 500 créditos por cada cuenta que agregues y podrás aprovechar todos los trucos del sistema con tus créditos o sea que aquí nos dice señores que por cada cuenta que nosotros coloquemos cada cuenta secundaria nos van a dar 500 créditos para intercambiarlo sea por seguidores por las visitas en las historias y todo eso como puedes ver ya tenemos 500 créditos como puedes ver aquí ya no ha encontrado la cuenta como puedes ver acá esta es la cuenta luego no vamos más a la opción de abajo aquí eso es para comprar no le pongamos asunto nada de eso que nadie va a comprar nada entonces como puedes ver aquí nos dice seguidores gratis para instagram y como puedes notar acá aquí no dice seguidores gratis de instagram de publicación y velo acá más abajo recuerden que está más abajo a esto no le hagan caso que nadie va a comprar nada y aquí más abajo nos dice el nombre de usuario y aquí vamos a poner 50 lo vamos a poner enviar 50 vamos a colocar nuestro nombre de usuario aquí vamos a colocar 50 50 equivale a 500 créditos esta página para ustedes ganarse 500 créditos deben agregar cuenta secundaria funciona de esa manera mientras más cuenta secundaria ustedes coloquen en esta página más crédito ganarán y cada 500 crédito equivale a 50 seguidores la vamos a dar vamos a dar enviar recuerden que tenía cero seguidores en esa cuenta la vamos a dar enviar seguidores como puedes ver ya se ha completado envío completado la vamos a dar de acuerdo recuerden que sólo tenía 50 seguidores o sea que mientras más cuenta secundaria ustedes coloquen en esta página más crédito ganarán para intercambiar los seguidores por la visualizaciones lo que ustedes deseen no importa mírenlo aquí aquí los dice debe agregar una cuenta para renovar los créditos si ustedes quieren renovar los créditos nuevamente entonces van a tener que agregar otra cuenta secundaria lo único para agregar esa cuenta secundaria ustedes ven donde dice añadir cuenta le van a dar ahí añadir cuenta y aquí van a agregar la otra cuenta secundaria que ustedes crearon en instagram van a colocar el nombre contraseña le dan de acuerdo y luego lo único que tendrán que hacer es cambiar esos créditos por seguidores por likes y por lo que ustedes deseen como pueden notar acá ahora vamos a ver cuántos seguidores no acaban de llegar en nuestra cuenta de instagram salimos de acá entramos nuevamente a instagram actualizamos mírenlo hay 50 seguidores señores 50 seguidores no vamos a la página principal para que ustedes lo vean el corazoncito mírenlo ahí 49 le vamos a dar un clic al corazoncito mírenlo ahí los cantidades de seguidores que no acaban de llegar ya ustedes saben que todos los vídeos que subo siempre funcionan no me gusta subir vídeos que no le funcione siempre me gusta subir vídeos de calidad para ustedes que están siempre pendiente de cada vídeo que subo al canal como puedes ver esta página yo se la voy a estar dando a ustedes en la descripción de este vídeo pues si le interesa usarla yo sé que muchos la van a usar por eso se la voy a estar dejando directamente para que se registren recuerden que esta página para poder ganar seguidores deben de agregar cuentas secundarias siempre o sea para crear una cuenta secundaria le van a dar un clic aquí luego le van a dar donde dice agregar nueva cuenta le van a dar un clic aquí y aquí van a seguir todos los pasos agregar nueva cuenta van a seguir todos los pasos que le indican coloca su nombre de usuario luego una contraseña todo eso chalala 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 y terminan de crearse esa cuenta secundaria luego vuelven a la aplicación y aquí van a agregar otra cuenta secundaria para que le den nuevos créditos como pueden ver este la aplicación le van a dar un clic hacia abajo y aquí luego debajo de la cuenta que agregaron la primera aquí van a añadir la otra cuenta secundaria que ustedes se van a crear y la van a intercambiar así mismo por seguidores yo utilicé la misma cuenta pero ustedes pueden mandarse esos seguidores a la cuenta que ustedes deseen como pueden ver más hacia abajo los seguidores a la cuenta que ustedes deseen cuando ustedes le den a enviar seguidores le van a dar servicios aquí servicios gratuitos entonces a mí posiblemente miren acá servicios gratuitos aquí ustedes van a agregar el nombre de usuario de su cuenta principal de instagram y aquí van a agregar 50 créditos o sea aquí van a agregar su nombre de usuario principal de instagram aquí van a colocar los 50 créditos para que le lleguen 50 seguidores y luego aquí como puedes ver esto que está vacío aquí es porque no tengo crédito porque ya gasté los créditos con la primera cuenta que coloque en esta página por eso le digo que tienen que colocar cuenta secundaria que esta página le da seguidores si ustedes colocan cuenta secundaria así de fácil y sencillo esta es una de las mejores que he subido al canal ya que te dan bastantes seguidores solo por agregar cuenta secundaria pero eso no importa lo que vayan a hacer con ella porque son cuenta secundaria que ustedes ni siquiera utilizan es únicamente para ustedes ganar crédito y enviarse los seguidores a su cuenta principal y bueno señores eso era todo si tienes cualquier duda déjamelo saber en los comentarios y darle me gusta a este vídeo para que youtube lo recomiende aún más de allá y bueno eso era todo nos vemos y hasta el próximo vídeo